La marca más ganadora del Transchaco Rally se instaló este miércoles en Mariscal Estigarribia para ultimar detalles para lo que será el inicio de las etapas desde el día viernes. Las tripulaciones del Gasur Racing aprovecharon estos días tras las pruebas de clasificación para trabajar por última vez en la hoja de ruta a la espera del inicio de la carrera. Con 21 victorias, Toyota lidera la marca de triunfos de la máxima competencia automovilística de nuestro país, además de haber logrado imponerse en las últimas dos ediciones en forma consecutiva.